¡Suscríbete al canal! Ahora estoy usando la cuenta de respaldo Ya que así éramos el millón Y que lo tumban, pero pues bueno Estoy usando la de respaldo, ya que si llega a medio millón Vayan y denle apoyo MR, fofo me c***o Pero pues todo junto Es la de respaldo Mi gente ya está disponible el nuevo video del día de hoy Donde voy a la casa de Juanito Y le compro el Camaro SS Pero que creen, me encontré algo Que la verdad pues no tuve que haber Encontrado, así que vayan Piquen al enlace y miren que fue lo que encontré No les quiero decir mucho Pero Les voy a hacer tantito así Me quiero comprar un Camaro aquí en Hermosillo Vamos a ver que pedo Andamos bateando ahorita, traemos una feriecita Y vamos a ver que pedo Así nomás se lo voy a poner Mi gente, nos despedimos de Guadalajara Aquí ando con mi compa Alfredo Muchísimas gracias por seguirme ahí en la casa Y pues se vienen unos videos algo chingados Y recuerden que nada es imposible Saludos Eso que me gusta Ahí estamos mi gente Y pues ya saben yo es que ahora voy Y es que nos Bien ¿Qué? Y ya sabía que no te le ibas a saber ¿Bien qué? Jalados wey, jalados wey Bien, bien, ¿qué? Bien jalados, bien jalados Eso, eso, jalados wey Estamos mi gente, cuídense Vamos a ver como despega patana Claro que sí, sí jala Mi gente, después de un día de grabaciones Ahora sí vinimos a comer con los primos Aquí con la familia Aquí anda mi primo Manuel Mi primo Rubén Y con Fátima Ahí vinimos aquí a comer Provecho y pa' todos, eh Camisetita que me cargo, eh De mi compa Gus López Qué calidad de camisa Está bien chingona Y por acá atrás No se cansa a ver Traigo mi Corvette O el Corvette del Gus Que traemos el mismo, el C7 Y mi gente, también quiero decirles Que voy a Puebla Voy a andar llegando allá como en la noche Voy a estar con mi compa Simona Wey Vamos a estar allá Desde el jueves hasta el domingo Gente de Puebla Allí nos vemos Y pues muchas gracias Guadalajara Por recibirme al Cien Y pues muchas gracias Guadalajara Y pues muchas gracias Guadalajara La segunda torta ahogada que se come Mira Y dijo No, no, no me van a gustar La segunda La primera La primera de la noche Nomás que no la hago tanto Mira Corre como Cuchito Ya el hombre casado Responsable Casado Que cabrón eh Mira La gente La gente que le pasa Son las Cuatro de la mañana Las ¿Qué hora es? Cinco de la mañana Y ya está lleno el aeropuerto ¿Qué nos duerme esta gente? ¿Qué?